En el caso de Baja California, circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera y sólo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados. 78 por ciento de ellos eran de origen extranjero e irregulares. Sólo en Chihuahua circulan más de 119 mil 500 vehículos irregulares de procedencia extranjera sin placas expedidas por autoridades de la entidad, lo que genera condiciones propicias para la impunidad en caso de ser usados para cometer un delito. Además, en el 80 por ciento de los homicidios dolosos que se registran en esa entidad se encuentran relacionados con autos irregulares. La realidad es que este tipo de unidades circulan en nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todas y de todos, sacarlas del anonimato y que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia. Por eso el señor presidente tomó la decisión de publicar en octubre del año pasado el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera para los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur. Y esta semana se formalizó el inicio de una nueva etapa, al sumarse tres entidades más a este beneficio. Estos son Durango, Michoacán y Nayarit. ¡Gracias!